Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El señor David Licea, vecino de Turicato, Michoacán, acudió a la Expo Migrante para solicitar asesoría respecto al trámite que permita a su hijo de origen norteamericano cursar la preparatoria en el estado. La razón es porque en bachilleros de aquí de mi municipio no me lo aceptaban, ocupaba la CUR y necesito que hacer estos trámites para poderlo ingresar al bachiller. En el marco de dicha Expo, Luis Carlos Chávez Santa Cruz, secretario del Migrante Michoacán, comentó que la dependencia que él preside está al tanto de las anomalías que se suscitan con los connacionales. Que ellos denuncien todo tipo de anomalías, que no se queden con ellas, que se acerquen a los módulos del programa paisano, que les brindan la información pertinente. La Expo Migrante, que se celebra en el Palacio de Gobierno de Morelia, cuenta con la colaboración de secretarías como la de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Salud, entre otras. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.